¿Ese teléfono qué vale? Yo lo dejo aquí este, ¿cómo es que se llama? Maestro Roche. Maestro Roche, man. Sí. Papi, esto yo no necesito de Ferra del Dragón ni nada. ¿Qué contiene ese teléfono? A ver, ah. Vamos a hundirle el luno. ¿Para qué es el luno? Ahí está. ¡Ay! Para rematar a la burra, la tengo espichada. Vamos a hundir el asterisco. Hundirlo, hundirlo, hundirlo. Yo te lo quiero hundir. ¡Gira! Es el asterisco. Es el asterisco. Sí, sí, sí. Ahí estamos trabados. Tú ni sabes ni nada, ni nada. Yo ni nada. Papi, pero está cayendo agua ya, bebé. Javier. Papi, está cayendo agua. Me suena algo. Papi, te lo pararon, bebé. Yo no sé cómo pararlo, pararlo. Víjate, Javier. Yo no sé pararlo. Yo no sé pararlo, yo no sé pararlo. Víjate, Javier. Víjate, Javier. Víjate, Javier. Pancho. Soy hermanito. Hey. ¿Qué es el, Javier? Javier. Javier. ¿Tu casa ahí? ¿Qué más voy a hacer? Vamos a chutar. En todos lados, vale. Están ni en el espejo. Ey, hermano. Están buscando señal, vale. Ey, te vas a caer, hermano. Papi. Víjito, hermano. Víjito, vale. Víjito, hermano. Papi, aquí buscando señal, bebé. Ey, ¿a qué estás llamando? Buscando aquí para un domicilio. ¿Domicilio? Ya, papi, que tengo una hambre. Javier, hermano, pero... Para rematar a la burra, la tengo espichada. Pero hay uno que no tiene tendomecánica, hay uno que está piquiplaca. Ah, ¿sí? Así, vale. Me jode el tránsito. Y el día se me quitaron la burra por allá. Sí. Papi, ¿tú vas a quedar antes de saco de maíz? Sí, hermano. Ah, ok. No señal nada. ¿Nada que llevas a señal? Nada. Esta, hermano. Esta, nada que llevas. Nada. Ni la coges. ¿Ese teléfono qué, vale? Esto lo dejo aquí, este, ¿cómo es que se llama? Creo que es Maestro Roche. Maestro Roche, hermano. Sí. Papi, esto yo no necesito de Ferra del Dragón ni nada. ¿Por qué, hermano? Cuéntame, ese teléfono que tiene. Papi, ahora verás. Sí. Si quieres, vamos a hundirle el luno. ¿El luno? ¿Y eso para qué, hermano? ¿Para qué es el luno? Ahí está. ¡Ay, sí! ¡Ay, ahí! ¡Es una olla, Cleibe! Ya, viste, es tuyo, ¿qué te dije? ¡Ey! ¿Esa olla para qué? Vamos a seguir hundiendo. No, pero, ey, tú sí eres acelerado. Ay, para ver si eso está. Yo también tengo hambre. Tú siempre tienes hambre, pero espérate ahí. Esto tiene una vaina. Ah, ¿qué tiene? A mí que si yo le hundo play, y después para cogerle esto, que ahí me puede caer toda esa vaina encima. O sea, yo nunca hundí el asterisco. ¿El asterisco nunca hundí, hermano? Yo nunca lo hundí. ¿Y si te lo hundo? No, no, qué, qué. O sea, ¿cómo así? No, no, pero el celular para decir que hay otra vaina. Ah, y sin el teléfono, sí. Vamos para encima. Vamos a hundir el asterisco. Vamos, vamos, vamos. Sí, yo te lo quiero hundir. ¡Ey, gira! El asterisco... Sí, sí, sí. Estamos trabados. Tú ni sabes ni nada, ni nada, yo ni nada. Vamos a hundir el asterisco, hermano. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? ¡Ey, Iber! ¡Ey! ¡Ey, Iber! ¿Y eso qué fue, Iber? ¿Ya viste tú? ¡Javi, está cayendo lo que es! ¡Por tu culpa, me! ¡Por tu culpa! ¡Paro, paralo, paralo! ¡Paro, paralo! ¡No puedo, me! ¡Ey, Iber! ¡Ey, Iber! ¡Javi, está cayendo agua! ¡Ey, Iber! ¡Ey, Iber! ¿Qué está pasando ahí? ¡Páralo, hombre! ¡Páralo, hombre! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Páralo, hombre! ¡Páralo, hombre! ¡Páralo, hombre! ¡Ajien, Iber! ¡Ey! ¡Señお, level! Ey, ¿Qué está pasando, hermano? ¡Que está aquí, Iber! No, pero ya vamamie, ya... es... Yo creo que ya paramos, ya paramos. ¿Ya se paró? ¡Ya se paró, mamá! Si, entonces, ahí me paró, ya. ¡Sí, a mí se me tom support. ¡A mí también, a mí también! Sí, pero ¡Oh, pero ya! ¡Ah, ya! Bueno, pero si quieres vamos a dejar a Shirak�니다,� trabajo. Ya con esto creo que voy a buscar para ver. Javi, ¿Y qué está pasando con esto, vale? Pero ya creo que ya se acabó, se quedó como pegado. ¿Será que se llegó a pegar, Manu? Pega más, bebé. Está ahí nacido, todavía con play. Sí, con play, hermano. Tengo miedo, ¿vale? ¿Qué está pasando? Está ahí como bomba. ¡Para! ¡Para luego! ¡Ay, aguanta, bro! ¡Ay, chica! ¡Ay! ¡El agua otra vez! ¡Cabe el agua! Ya, ya, ya paro, ya paro, hermano. Ya, ya, ya paro, ya paro, hermano. Ya, ya, el maestro Roche dijo que está ahí nacido. Sí. Vamos a recoger esta vaina, vamos a recoger. Vamos a recoger, bebé. Voy hinchando. Arroz. Sí. Cayuca. Ajá, hermano. Ya las patas están adentro. Sí. Sí. Ya las patas fueron las primeras. Ay, bebé. Y las mandan en mallitas. Vamos, ven, acompáñame. Fismado, tú no sabías. Ahí está, hermano. Me encantan sus zapatitos. Ajá. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a caer en la mochila? Si no, voy a sacarte esto. Sí. Papi, esto vale bastante. Sí, hermano. Papi, esto me lo dejaron los luminatis. Sí. Manuel y toda esa gente. Sí, estos, hermano. Son bárbaros. Bebé, siente, siente para quedar tú. Caliente. Está caliente, ya. Ay. Las palabras mágicas. Ajá. Que nunca se te olviden. Ja, ja, ja. Samaraca. Ja. Samaraca. Cha. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasó ahí? Esto es igualito. Esto es igualito. Esto es igualito. Esta es la capa de Gohan. Vamos otra vez, que esto no... De pronto dije las palabras. Ah, ya. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay, ¿eso qué es, mi hermano? Sí. Papi, una sopita. Ay, no quería sopa. Esta, mi hermano, sí. Pero a ti le hace falta como algo. ¿Qué es, hermano? ¿Qué pasó, hermano? Estoy sintiendo que le hace falta algo. Papi, mierda. Ey, pero ¿eso qué es? ¿Leche? Sí, es leche. Es picante. ¿Picante, hermano? Sí. Papi, ese... Ay... Papi, esta no mira, eh. Ya la tienes tú aquí. ¿Quieres? Sí, hermano. Papi, eso está lindo, papi. Está lípido, tú... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡El teléfono! Ey, ¿qué teléfono, Kleiber? No, no, ni nada, papi. Esa es la rueda de la tarde. Yo me voy a llevármelo. ¿De más, Kleiber? Vamos, 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 vamos. Vamos, Kleiber, espérame ahí. Ey, ese es Kleiber. Número, tengo la rueda de la tarde. Se lo veí, lo tengo que que dejar que iba a llevar. No, 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 no.